¿Qué tal Vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y les voy a hablar sobre unas figuras que varios de ustedes me han preguntado por mensajes en mi página de Facebook y en comentarios acá en el canal. Se trata de la revisión de los santos dorados que salieron en un maletín color negro en el año 2000. Les voy a contar todo lo que sé, no hay mucha información sobre ellos, salvo algunas cosas que he leído y comentarios de otros coleccionistas. No tengo otras figuras en mano para hacer una revisión, así que acá hablaré cosas en general, como una especie de documental a mi estilo, ya saben cómo hago este tipo de videos. Les repito, si alguna información me falta o está errónea me lo hacen saber escribiendo en los comentarios. Aclaro algo más, las imágenes que mostraré acá como referencia son sacadas de Google, no sé a qué coleccionista pertenecerá así que no podré dar créditos. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Los santos dorados Gather 2000, más conocidos como los Black Box, son reediciones. Grábense bien esto en la cabeza. Acá muchos se confunden debido a un detalle que les diré más adelante. Aparecieron únicamente en la John Festa 2001, organizada por Suecia, que se celebró los días 23 y 24 de diciembre del año 2000. La entrada fue gratuita. En esos tiempos estaba algo pequeño, si no hubiera ido. Pero bueno, ustedes dirán, pero Canon, dices John Festa 2001 y luego dices las fechas del año 2000. ¿No estás equivocado? Pues no. A pesar del título que tiene 2001, el evento se organizó los días que dije. Ahora, las características del producto fueron que es un maletín de color negro, donde venían las 12 cajas de cada signo, obviamente. Este producto fue limitado, como dije, solo se vendieron esos días que mencioné. Ahora, la cantidad fueron 2.000 maletines para el mercado japonés y algunos para Hong Kong. Ahora, acá está el detalle. No sé y no hay información de cuánto fue para el mercado japonés y cuánto para Hong Kong. Ese dato no lo tengo y si ustedes lo tienen, me lo dicen, por favor. O habrá sido 2.000 por cada mercado. Aún así, fuera cualquiera de los dos, es una cantidad donde no todos los coleccionistas podrían tenerlo. Y más que solo se vendió en Japón. Voy a aclarar sobre las versiones, entre comillas, de estas figuras. Como mencioné, existieron maletines para el mercado japonés y para Hong Kong. Que se puede identificar con el sticker de la TOI. Si es dorado, es Japón. Y si es plateado, es para Hong Kong, China. Aunque se ha visto algunos maletines sin los stickers. Tal vez el comprador los quitó. O estos serían para otro mercado. Yo creo que la primera opción es la más acertada. A pesar del mercado al que están dirigidos estas reediciones, están hechos en China. La misma caja lo indica. Es, por ejemplo, el mismo caso que las Mid-Clocks y los EX. Que todos están hechos en China. A pesar que el sticker de la TOI indique que es para el mercado japonés. Podríamos decir entonces que estas reediciones son hechas en China para el mercado japonés. Y el otro para su propio mercado, ya que Hong Kong pertenece a China. Vamos a ver imágenes de la caja y el interior. Bueno, aquí está la caja que es igual para los 12 de un color negro y con el nombre de su signo. Un diseño simple en mi opinión. Viene con el clásico Tecnoport ochentero. Pero algunos de estos son diferentes por la disposición de pieza que contiene. Por ejemplo, les enseño este Libra. Aquí está la distribución en el Tecnoport del Libra Reedición 2000. Y pondré la imagen del Tecnoport del Libra Japones 88. ¿Ya notaron la diferencia? Su sombrera, si cubre bíceps, están posicionados de diferente forma. Y así pasa con otros dorados. Pero como dije, no tengo estas figuras en vivo y en directo. Solamente les doy este ejemplo. El tono dorado que traen estas reediciones es diferente al dorado ochentero. Algunos de ellos en un tono más oscurecido. Ahora, he leído comentarios que el metal es liviano y frágil. Lo que conlleva romperse. Así es, al menos de 10 coleccionistas que tienen estas figuras. 8 de ellos mencionan este problema. No estoy exagerando por si acaso. Y los otros dos no dicen nada porque no sacaron sus figuras. Los mantienen en sus cajas. Así que no han tenido contacto con las piezas. Entonces no les ocurrió el problema. Como un dato adicional. Dicen que las piezas de metal y sagitario son las más pesadas de los 12. Y que la falda tiene variaciones en los ornamentos. A pesar de ser reediciones debajo de su pie. Aún se mantiene la fecha ochentera. Por ejemplo, acá se lee China 1987. Esto de una figura en un maletín Hong Kong. Ahora, no estoy seguro. Pero lo más lógico sería que las figuras del maletín Japón. Debajo de su pie diga. Valga la redundancia Japón. No he corroborado esta información. Y no encontré fotos. Si alguno tiene esta versión. Sería bueno que me lo diga para así confirmar. Y debido a este detalle del pie. Algunos novatos del tema podrían creer que su figura es ochentera. Suele pasar. Por eso hay que aclarar bien el tema. Se dice también que la calidad de las reediciones para el mercado japonés. Es un poco mejor que la HK. La Hong Kong. No hay forma de corroborar esto. Porque tendríamos que tener los dos maletines. Y así comparar. Acá está el manual que trae este maletín. Viene afuera de las cajas. Los dos se juntos en un sobre. Vemos que tiene fotos del personaje con la armadura puesta. Y la peana armada. Bien. Hasta aquí dejo el video sobre este maletín reedición de los Santos Dorados. De la línea Centro Serres. Que apareció en el año 2000. Esta bien. Información adicional que ustedes sepan. Y que no haya dicho. Espero abajo en los comentarios me lo digan. Ya que a veces no hay mucha información de cierta figura. Pero bueno. Recompilo todo lo que puedo para ustedes. No está en mi prioridad obtener este maletín. Pero si tú lo tienes. Lo recomendable sería no manipularlo demasiado. Si no deseas accidentes. Debido a su calidad. Lo que le da valor a este maletín. Es que fue exclusivo. Pero de ahí a tenerlo obligado en tu colección. Ya dependerá de cada uno. Ahora sí. Espero que me dejen su pulgada arriba. Para seguir haciendo videos de este estilo. Si eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Para ver más contenido vintage. También no se olviden de unirse a mi página de Facebook. Y vamos a empezar a mandar los saludos de cumpleaños. Ahora le toca al mes de Sagitario. Que empezó el 22 de noviembre al 21 de diciembre. Aunque supuestamente tendría que seguir Ofiuco. Scorpio ya fue el mes pasado. Seguiría Ofiuco. Y luego Sagitario. Pero bueno. Vamos a centrarnos en el horóscopo que todos conocemos. Estamos en el mes Sagitario. Y el representante del signo Sagitario. Entre los santos de oro es Ayoros. O Ayoros. Uno de los más fuertes de su generación. Lo dicen en el episodio 0. No lo digo yo. Por si acaso. No lo estoy inventando. Y ese día el dorado. El santo dorado del presente. El del pasado ya sabemos que es Gestal. El que apareció en el Next Dimension. Aún no se ha mostrado mucho a él. Así que. Esperemos que haga un buen papel. En la guerra santa antigua. Anterior. Bien. Digo que somos el signo Sagitario. Porque yo también cumplo años en el mes del arquero. Bueno. Del arquero con alas. Según Kurumada. Su Sagitario tiene alas. ¿No? Seguro que le colocó ese detalle. Para que la armadura se vea mejor. No se vea más chévere. Pero bien. Entonces comenzamos con los saludos. Primero Andrés Coria. Que cumple. Bueno. Cumplió. Porque este video. Esto que lo subo. El 28 al 29. De noviembre. Andrés. Cumple el 26 de noviembre. Bien. Le sigue Elías Trejo. Cumple. Cumple el 30 de noviembre. Pasado mañana. O mañana. Depende cuando suba el video. Luis Parra. 10 de diciembre. Todavía falta. El que sigue. No me dijo su nombre real. Pero. En su canal dice. Batman Animated. 13 de diciembre. Luego tenemos a. Egmundo Tejada. 14 de diciembre. Edgar Briand. ¿No? Edgar Briand. 16 de diciembre. Luego tenemos a. Agustín Rodríguez. 19 de diciembre. Y terminamos con. Cannon Wheel. 20 de diciembre. Esa sería mi fecha de cumpleaños. Acá también le podemos agregar la fecha del maestro. Curmada. Esperen. Si no me equivoco. Su cumpleaños es el 6 de diciembre. Si no me equivoco. Lo voy a confirmar acá. Él también es del signo de Sagitario. Es por eso que la primera armadura que salió en el manga es. Es del signo de Sagitario. Ahí está. Está bien. Él nació el 6 de diciembre de 1953. Actualmente tiene 65 años. El maestro ya está viejito. Bueno. Es una persona de la tercera edad. Solamente esperamos que se apure. ¿No? Con el Next Dimension. Bien. Él también cumpleaños en este mes de Sagitario. Como dije. Repito. Su cumpleaños es el 6 de diciembre. Bien. Yo cumplo el 20 de diciembre. ¿Sí? Está ahí conmigo. Se termina el mes de Sagitario. Esos son todos los que. Lo que me mandaron. Su fecha. Por un comentario. En mis posts. Y bien. Y le deseo. A todos ellos. Un feliz cumpleaños. Y que lo pasen bonito en su día. Y vengan muchos años más. Y un abrazo para todos. De mi parte. Y que seguro estarán orgullosos de Ayoros. No creo que no. Ya saben que sin Ayoros. No hubiera existido Atena. No hubiera historia. Bien. Ahora sí. Termino el video. Y me despido. Soy Carl Will. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!